Se rompieron muchas lágrimas en los iraníes después de quedar fuera del mundial. Se quedaron a un gol de avanzar a la siguiente fase. Duro momento, ellos querían darle una alegría a su gente. El momento desgarrador cuando los iraníes de la selección de fútbol parten llanto tras el pitazo final donde quedan fuera de la competencia y del mundial de Qatar 2022 la impotencia que sienten no se la desea a su peor enemigo.